Las lluvias registradas en las últimas horas por remanentes de Lidia y Max en Costa Chica han ocasionado inundaciones en los municipios de San Marcos, Tecuanapa, Ayutla de los Libres y Florenzo Villarreal. Al momento se han reportado incidencias en las comunidades de Tamarindillos y San Juan Grande perteneciente al municipio de San Marcos, entre las que destacan la caída de árboles y de una barda perimetral sobre la carretera paraestatal que comunica a las localidades de las mesas y las minas. Efectivamente constatamos que hubo una barda perimetral que se desgajó por las lluvias, por el exceso de humedad al parecer, donde tuvo la afectación de aproximadamente 18 metros lineales de la barda que se desprendió. Esa fue la afectación que revisamos en Tamarindillos. De igual manera también ayudamos ahí en el transcurso del camino a cortar árboles caídos sobre carreteras. En ese municipio, en la comunidad de San Juan Grande, las lluvias afectaron a las artesanas de la zona ya que sufrieron la inundación de sus viviendas y locales, recuperando solo el 50% de sus productos. Se les metió el agua a un nivel de unos 10-15 centímetros más o menos aproximadamente y alcanzaron a recoger algunas cosas, algunas cosas se les echaron a perder, varias artesanías que tenían ahí. En ese día, en gran parte de la región Cosa Chica, las lluvias son de fuertes a moderadas, por lo que Protección Civil Regional exhorta a la población a tomar las medidas de precaución necesarias para salvaguardar su integridad física. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. ¡Gracias!